Ambali está situada en García Rivero número 6. Presenta un look femenino muy actual, muy moderno, con un mono en tono gris ajustado en la cintura y remangado por la pierna para destacar una sandalia de tira y un capazo maxi para las mujeres que quieren estar modernas, actuales, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Ven a Ambali Bilbao y demostraremos toda la moda primavera-verano que tienes a tu alcance.